El comandante de la estación de policía de Arauca le salió al paso de las denuncias hechas en las redes sociales sobre la prohibición del ingreso de alimentos a las personas que se encuentran detenidas con COVID-19. Los internos cuentan con las medidas de bioseguridad. Es una situación pues un poco compleja por el tema del virus, pero estamos tratando de sobrellevar todo ese tema de la mejor forma y dándole unas condiciones de vida, digamos, importantes a esas personas que se encuentran privadas de la libertad a través de diferentes actividades como lo son, medicaciones que se le han entregado, como tapabocas, algunas tomas, muestras de parte de la unidad de salud. También la Cruz Roja nos ha acompañado activamente, hemos fumigado también y hemos hecho una serie de actividades para que estas personas que se encuentran ahí privadas de la libertad logren una pronta recuperación que es el objetivo final. El comandante de la estación de policía de Arauca aclaró que todos los elementos de bioseguridad han sido ingresados por sus familiares y hasta los remedios caseros. No se trata de no dejar ingresar esos tipos de elementos, como lo manifestaba ayer una persona por redes sociales, digamos, tratando de desviar la atención de lo que realmente es importante. Acá lo que tiene que tener clara de Ciudadanía Araucana es lo siguiente, todo lo que tiene que ver con elementos de bioseguridad han sido ingresados en pro y beneficio de las personas que están privadas de la libertad. También se le han hecho ingresar panelas, limones, toda esa serie de remedios caseros en pro de la mejoría de esas personas que mantienen esta situación dentro de las instalaciones. Obviamente, y por razones de seguridad, no podemos dejar ingresar objetos, digamos, que pongan en riesgo la vida también de los internos que se encuentran allí, como por ejemplo objetos cortopunzantes, objetos contundentes, tipos de formas de botella, en fin, hay varios objetos que obviamente no pueden ser ingresados por la seguridad de los mismos internos. El alto oficial aseguró que no se puede referir si se presenta un hacinamiento dentro de la estación de policía. Bueno, ese es un tema que no puedo yo abordarlo porque ya no es de mi resorte, es del resorte del señor comandante del departamento que no estoy autorizado para abordar ese tipo de temáticas. ¿Cuántos internos hay? Hay aproximadamente un poco más de 80 internos en la parte de la sala de retención transitoria. Hasta el momento, ningún recluso que está contagiado con COVID-19 ha sido trasladado al Hospital San Vicente de Arauca. En ese momento donde el indicado sea de salud, no, afortunadamente, gracias a la providencia de nuestro señor Jesucristo, la persona se encuentra en un buen estado de salud. A través de, como lo dije anteriormente, de los remedios que se van ingresando, las medicinas también de que le han sido proveídos, y también eso ha unido a los equipos de bioseguridad, o los elementos de bioseguridad, con que han estado siendo dotados constantemente. Los patrulleros de la Policía Nacional en la estación que prestan la seguridad a los internos tienen todos los elementos de bioseguridad. Nosotros de la Policía Nacional tenemos, obviamente contamos con equipos de bioseguridad y las personas que están, por decirlo de una u otra forma, en contacto con esas personas que están custodiándolas, obviamente tienen un traje de bioseguridad, tienen su tapabocas N95, tienen su máscara, obviamente el tema de las gotas de saliva que viajan en el aire, tienen toda una serie de equipos de bioseguridad instalados o los usan para tener contacto con esas personas y respetando siempre los protocolos que están establecidos por la Unidad de Salud. Los reclusos son atendidos por el personal médico que están disponibles por el INPEC y la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca.